Final de infarto en el estadio Fernando Torres, en el duelo entre Club de Fútbol Fuenlabrada y Rayo Vallecano. Este sería el 0 a 1, minuto 11. Qué asistencia magnífica, maravillosa de Adrián Embarba. Y el lanzamiento en plancha de Ulloa para marcar el 0 a 1. Esta sería otra de las claras de la primera parte para el Rayo. El centro que se cierra de Adrián Embarba y qué balón saca. Bien Rivas, el guardameta balear. Acción clarísima para el Fuenlabrada. Ya en la segunda mitad buscaba la vaselina a Jason, no le salió al peruano. Esta acción, buen remate. De Glauder abajo. La saca la defensa, pero en el siguiente saque de esquina, vean. Se alza entre todos Juan Mamarrero y envía un remate potentísimo y colocado al fondo de la red. Ahí donde no pudo llegar Dimitrievski. Y en esta jugada, la polémica. Cruzó el balón en la línea de gol. No había fuera de juego y el VAR, que determinó que era gol para el Rayo Vallecano. Marcaría Ulloa, sí, su segundo tanto. Y el segundo para su equipo. Ya en el tiempo de descuento, pero en el 96 llegaría esta acción. Penalti. Sobre Juanma, que transformó Hugo Fraile para dar un empate. Inextremisal fue enlabrada en un partidazo en el estadio Fernando Torres. Gracias. Gracias. Gracias.